bienvenidos a lo simple no vale hoy tengo un placer de contar con ismael martínez actor qué tal estás hola qué tal muy bien muchas gracias tío por estar aquí contigo bueno vamos a hablar sobre todo el actual obra de teatro de la que en la que actúas que es el método gronjol y ahí también un poco hablar sobre tu trayectoria bueno pues en principio empezamos método gronjol teatro alcazar cofidís que nada una obra de jordi garcelán que cuenta un poco las experiencias de unos candidatos a un puesto de alto ejecutivo en una gran empresa y entonces bueno cuenta un poco las pruebas y el proceso de selección que tienen que pasar para ver si acceden al puesto no es una obra que por un lado denuncia abusos que ha habido reales de grandes multinacionales a la hora de entrevistar o de hacer pruebas a candidatos y por otro lado está llevado está bastante llevado hacia la comedia con lo que el público la disfruta mucho y bueno y nosotros como actores también cómo está comportando el público una vez después del parón tras la pandemia bien la verdad que nosotros tío tenemos podemos estar muy contentos porque tuvimos un momento un poco más crítico que fue justo a primeros de año que es cuando estaba disparadísima lo de la pandemia y entonces ahí sí se notó un poco el bajón de público pero ahora la verdad que sigue asistiendo el público seguimos llenando o sea que con nosotros muy bien estamos muy contentos en ese sentido claro hemos hablado en alguna otra ocasión que el feedback que tan directo que te ofrece el teatro es muy importante y te ayuda mucho no también para apreciar lo que es el teatro sí sí claro eso como ya habíamos comentado en otra vez en otra ocasión a gran diferencia con el cine con la televisión es que el feedback del público en cine y televisión lo tienen mucho más tarde y en el teatro es inmediato no entonces como actor uno está sintiendo al momento si lo que estás haciendo está llegando al público si está gustando si el público está entregado y disfrutando la obra o no entonces eso es una sensación maravillosa como actor en el escenario no el poder sentir al público ahí y tú en el mismo momento incluso poder modificar o cambiar cosas dependiendo las sensaciones que te dejan tener un poco de iniciativa también o está muy marcado el guión no mira el teatro suele pasar una cosa que no pasa en cine y televisión que el proceso suele ser diferente normalmente en cine y la televisión al principio y cuando está rodando digamos que los actores tienen mucha presencia no pero luego tú que editas y sabes a la hora de editar y de montar una peli o una serie de televisión tú puedes hacer lo que te dé la gana con lo que ahí ya tanto la importancia de los actores pasa un segundo plano y gana sobre todo la visión del director y del montador y lo que quieran hacer tú ya poco tienes que hacer ahí sin embargo el teatro pasa un poco lo contrario al principio hay una gran presencia de dirección cuando se ensaya y se estrena la obra pero una vez que se estrena esto pasa a manos de los actores y por supuesto que nos tenemos a un guión y a una dirección pero se abre un universo ahí a la hora de hacer funciones y funciones en las que hay cambios en las que pasan cosas en el escenario que ya no hay nadie fuera que te las pueda decir o arreglar sino los actores tenemos que arreglarlo y decidir hacia dónde va entonces yo creo que en el teatro una de las cosas que más nos gustan los actores es que el proyecto se acaba haciendo mucho más nuestro que en una peli o en una serie de televisión sí también bueno también hay que apreciar también la familia que se adapte un poco a lo que es el teatro que muchas veces toca viajar bastante te conocerás de españa supongo sí sí por suerte bueno hemos podido hacer giras con otras funciones en las que giras por toda españa y eso es un es un gusto porque bueno también vas viendo la respuesta de que estás acostumbrado a madrid y de repente vas a otros sitios otras comunidades y también estás viendo la respuesta de ese público y por supuesto que ese público comparta contigo su experiencia no dependiendo a veces es más complicado por por temas familiares no lo de moverse tanto y otras veces pues bueno es maravilloso el poder salir de madrid una semana aquí otra semana allí es una para mí tanto en teatro como cuando me ha pasado rodando en cine o tele el salir fuera y compartir tus experiencias con gente de fuera para mí es una de las cosas más enriquecedoras que tiene esta profesión y también como gestiones un poco en el teatro que sabes que la gente paga su entrada que quiere ver un buen espectáculo cómo llevas esa exigencia que te lleva el el hacerlo siempre lo mejor y aunque tengas problemas puede ser problemas con un pequeño problema de salud o pequeños problemas familiares o de otro tipo bueno ves por ejemplo el teatro también tiene otra peculiaridad que no tiene el cine televisión tú en cine televisión cuando estás malo o tal normalmente no vas y no hay tanto problema con retrasar un rodaje o cambiarlo de día en teatro tienes que estar muriendo prácticamente para no hacer la función de hecho bueno tanto yo como muchos compañeros mucho función enfermo con fiebre con familiares en un hospital y es un poco loco porque tú luego sales el escenario haces tu trabajo y en el fondo hay veces que te vas en el escenario y dices yo y qué hago aquí si tengo a un familiar en el hospital o me está pasando esto pero bueno eso es una parte loca decir de nuestra profesión que suspender una obra de teatro es no es no es tan no es tan fácil no primero también por el respeto al público que ha pagado y ya tiene que pasar algo muy gordo para que una vez que estén sentados les digas que se tiene que suspender el espectáculo así que por regla general el esfuerzo que solemos hacer para respetar que el público está ahí que ha pagado su entrada es es el grande no porque además ten en cuenta que nosotros hacemos la función muchísimas veces de hecho esta función ahora esta última etapa llevamos desde finales de agosto haciéndola con lo que llevamos ya prácticamente seis meses llevamos un unas cuantas funciones encima pero el público que viene cada día para él es la primera vez y quiere verlo como si fuera la primera vez y nosotros nos tenemos que colocar en ese sitio de bueno pues es como si fuera la primera vez y tienes que hacerlo siempre siempre a tope no es ese es más exigente quizás el teatro para nuestra profesión como actores sea el medio más exigente de los tres entre cine teatro y televisión el teatro no te puedes esconder no te puedes escapar no hay cortes no se puede arreglar en montaje es aquí y ahora lo que está pasando y pero por otro lado es maravilloso si esa sensación en el método gronhall cuánta gente hay tras el telón trabajando aparte de los actores pero en esta función no hay no hay en otras funciones sabes obras oído que cuando se mueven las cosas del escenario las escenografías y aquí no aquí es una escenografía fija y por suerte también de vestuario desde que entramos al principio hasta el final no hay cambio entonces es más relajada a la hora de estar entre bambalinas por supuesto hay gente trabajando detrás porque si tiene que haber un gente que coordine porque siguen pasando cosas pero está en concreto no es una función en la que haya mucha gente detrás trabajando ya lo ha habido antes en los ensayos y ahora estamos los cuatro actores y ahí el gerente y la persona que se encarga de estar detrás de caja por uno pues si hay algo de atrezo tal preparándolo pero ya te digo que esta es una función que en concreto no no hay mucho follón detrás del escenario he estado en otras donde de repente detrás del escenario había casi más gente que actores porque había claro gente trabajando con la escenografía gente trabajando con el vestuario a lo mejor ya no sólo también con cosas de atrezo porque a lo mejor una función de la que te tienes que cambiar y poner una peluca o tal entonces ahí sí que hay mucha gente detrás trabajando eso depende un poco de las necesidades de cada espectáculo pero sí es cierto que siempre hay gente que el público no ve y no sabe qué hay detrás y efectivamente sin esa gente los espectáculos no podrían salir adelante claro porque en grandes espectáculos la coordinación que tienen que tener todas esas personas como te has dicho con muchos cambios de vestuario o de escenografía tiene que ser bestiar porque si la preparas impresionante imagínate por ejemplo en incluso musicales grandes como el rey león o todo esto hay prácticamente más gente trabajando detrás que en el escenario porque hay muchas cosas que hacer muchas cosas que se tienen que coordinar y como decíamos antes no se puede decir ahí ha salido mal paramos volvemos a empezar no hay que seguir pase lo que pase y de hecho muchas veces pasan accidentes o errores o problemas en un escenario que el público ni se entera nos enteramos nosotros y a lo mejor la gente de amor por contarte una anécdota yo estaba haciendo una vez una función en el escorial que es un teatro precioso maravilloso muy chiquitito y está muy empinado el escenario y era una función en la que estábamos otro actor y yo en como si fuéramos un matrimonio en una cama y la escenografía era un panel con la cama y luego eso en un momento dado se giraba se convertía en un parque y tal igual bueno el caso es que cuando estábamos así en haciendo una escena estábamos en la cama yo de repente me di cuenta que las cosas de la mesilla se caían y es que se había roto los los anclajes de la cama al panel y entonces la cama se empezaba a deslizar que nos íbamos hacia el público y claro de repente yo noté que había como que lo sujetaban y un momento que salí de escena y había cuatro personas sujetando todo el panel detrás porque si si no lo sujetan nos habíamos ido hasta el público en eso el público no se enteró no y tú estás actuando y estás diciendo madre mía como esto se rompa del todo dónde vamos a ir a veces es muy gracioso es muy loco lo que nos pasa a los actores por la cabeza cuando estamos en escena no eres capaz de estar haciendo la función estando pendiente del público y a la vez estás pensando esto se ha roto aquel lo ha hecho mal mira lo que está pasando aquí madre mía cómo vamos a salir de esta con el fin es muy loco pero bueno muy divertido te pasan 20 cosas por la cabeza en esos momentos sí 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 bueno y ahora cambiando un poco el teatro a la televisión has estado en diversas series formando parte y bueno antes de empezar por ahí que no te he preguntado cuando decidiste dedicarte a ser actor o a este o este mundillo pues mira fue yo tendría unos 17 18 años y un momento de mi vida en el que yo venía de una etapa de hacer deporte de alta competición muy duro muy muy exigente muchas horas y bueno desde que era muy pequeño entonces me había exigido tanto esa actividad que mis estudios no iban muy bien y cuando decidí dejar hacer esa actividad pues está un poco no sabía para dónde tirarlo y esto es algo que siempre me había llamado la atención y de repente pues dije bueno pues voy a voy a probarlo entonces con 16 17 18 años empecé a estudiar interpretación y a la vez que fue una de las cosas que me ayudó mucho a meterme en el mundo del cine tal como venía del mundo del deporte y físicamente estaba muy bien yo conocía un especialista de cine Ignacio Carreño y entonces fue una manera de empezar a meterme en el mundo del cine no empezar a trabajar como especialista y entonces pues nada vamos a montar a caballo a montar en moto a tener peleas a tirarte de altura bueno y entonces era una época en la que había bastantes rodajes donde había cosas de acción y eso me dio la oportunidad de conocer a en aquella época de trabajar directores como pilar pilar miró carlos saura bueno muchos directores que como actor era difícil llegar a ellos y se llamaron como especialista tenía la oportunidad de estar en el rodaje estar con ellos y aprender yo aproveché muchos años mucho tiempo esos años para aprender a estar en un rodaje y aprender un poco de qué va esta profesión no porque luego es un mundo dentro de un mundo que también tienes que saber un poco dónde te mueves no y a la vez que trabajaba de especialista cada vez iba me iban saliendo más trabajos como actor hasta que llega un momento que bueno por suerte el volumen de trabajo como actor fue creciendo y entonces decidí lo de especialista que ya no me quería dar más golpes ni 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 sufrir más y lo dejé no y bueno eso fue un poco mis mis comienzos has hecho muchos casting si muchísimo y los que me quedan porque en esta profesión es algo como que siempre estás empezando y siempre tienes que demostrar que eres capaz de hacer los papeles da igual que lleves 20 años trabajando 30 años trabajando en esto que hay gente que no te conoce o sobre todo ahora con el tema de las plataformas que opina y todo cristo para elegir los personajes y nos siguen probando es algo que es nos pasa prácticamente a todos hay muy pocos actores en este país donde desde nos llamen y directamente no hombre todavía hay algún proyecto que de repente como ya te conoce la profesión hay algún proyecto que te llaman directamente si lo quieres hacer tú pero por regla general cuando te llaman para algún protagonista de alguna serie y tal suele ser la segunda suele haber contigo dos o tres opciones y solemos hacer pruebas y eso es algo que no nos queda otra que pasar por ello no además hay un momento en el que bueno tú efectivamente intentes hacerlo lo mejor posible pero pero hay un momento que también hay que entender que al final la decisión final en esta profesión dos y dos no son cuatro no es como yo que sé si de repente está buscando un ingeniero y yo soy el mejor ingeniero del mundo me vas a dar a mí el trabajo pues en nuestra profesión estás buscando un actor de mis características y de repente yo lo hago de maravilla y a lo mejor no me lo das porque bueno por mil razones que ya no van contigo entonces también con los años acabas relajándote en esto de bueno yo lo hago lo mejor posible y luego ya sé que no todo depende de mí que depende de mucha gente tome decisiones que bueno pues que a lo mejor quieren alguien más alto más guapo más feo más conocido menos conocido bueno cosas que realmente no tienen que ver con que sean mejor o peor actor sino con circunstancias de ese proyecto que bueno pues no la decisión no la tomamos nosotros finalmente así que hay que hay que aceptar eso eso es hay que aceptar las cosas sí efectivamente bueno una la serie que también hemos hablado previamente que te dio un poco al estrellito fue el internado con unas cuotas de credencia muy altas para ti claro esta serie que significó bueno pues efectivamente significó la primera vez que das un poco el salto a ser más conocido donde tienes una repercusión mucho mayor donde de repente empiezan a pararte por la calle a pedirte fotos ya no sólo en madrid no donde fuera era más una serie que se veían en todas bueno no son toda españa se ha visto luego nos han llegado mensajes de todos los sitios del mundo que donde se han hecho donde se ha emitido esta serie no de hecho hoy en día se está emitiendo ahora en netflix una serie que hace mucho tiempo que terminó y yo ahora tengo a compañeros de mi hijo del instituto que la están viendo y o sea que ha habido generaciones y generaciones que la siguen viendo no entonces ese nivel pues fue una serie quizá la primera serie que bueno pues que te da un poco a conocer ante el público y también ante la profesión y fue pues eso una etapa muy muy importante porque además creo que era una serie que estaba muy bien hecha muy muy bien terminada y el caramelito final funcionaba muy bien y de hecho ya te digo hoy en día la sigue viendo la gente y es una serie que ha envejecido muy bien y les sigue gustando a mí me siguen llegando mensajes de de gente que ve el internado no entonces bueno para mí fue en televisión digamos que sí podía haber un antes y un después de haber hecho el internado si menudo sufrimiento tenía cuando terminaba temporada me tocaba esperar a la siguiente claro pues imagínate nosotros que pasaban cosas muy locas en el internado porque sabes que bueno el internado tenía toda esa cosa de misterio de que había tramas que se abrían por un lado y luego se cerraban por otro y no sabían muy bien y entonces era muy gracioso porque claro a nosotros los actores aunque nos llegaban los guiones pero luego no nos dejaban contar nada entonces de repente cada vez que se estrenaba una temporada había una gran rueda de prensa donde todos los periodistas preguntaban qué iba a pasar y nosotros no podíamos contar nada desde algún momento decimos es surrealista hacer una rueda de prensa para no contar nada porque siempre estábamos con esta cosa del secretismo y que había que aguantarlo en televisión y encima era una serie que bueno ahora cambia mucho con el tema de las plataformas no pero si era una serie que efectivamente tú no tenías tanta información de las series como puedes tener ahora porque ahora la gente comparte muchísimo más ahora después una serie del tirón y la puedes compartir aquí es verdad que ya serie tú tenías que esperar cada semanita a que te llegara tu capítulo ver qué pasaba y cuando terminaba la temporada tenías que esperar a que empezara la otra temporada para enterarte no había no había más no pero bueno la verdad que yo tengo muy bonito recuerdo de la serie también te había comentado que internado a las cumbres que yo que le he visto que también tiene tiene buena pinta no tiene nada que ver con la crisis vosotros a priori vamos no sé si cuando avance tendrá algún tipo de relación lo que sale en el primer capítulo hay un cambio de blanca suárez y de mario casas también no 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 la he visto he oído que bueno en realidad creo que no tiene nada que ver con el internado que hacían está llevado una cosa más de adolescentes no y porque todas las cosas que creo que tenía muy bueno el internado es que cubría muy bien todos los sectores de la sociedad no tenías las niñas y mi hijo para para el público más pequeño tenías el mundo adolescente que arrastraba muchísimo pero también había un mundo adulto donde la gente también se enganchaba y creo que las cumbres bueno el mundo adulto es mucho más reducido no creo que se centra mucho más en el tema adolescente y bueno que vaya bien yo ahora últimamente ya cualquier proyecto cualquier trabajo cualquier serie que se haga al final hay que desearle lo mejor y que funcione y que el público bueno decida al final estamos en manos del público si el público lo ve bien y si el público no lo ve pues ya puedes estar haciendo una maravilla que da igual sí estoy de acuerdo contigo y por ejemplo también has pasado por series como el ministerio del tiempo aquí no hay quien viva el ministerio del tiempo sí que me llama atención no también muy buena serie y tú también haces muy buen balance de tu paso por por participar en ella si también fue un gusto es una serie bueno la que me parece que tenía sobre todo un trasfondo que tiene que ver con los guiones con la producción muy sólido que han luchado mucho por seguir adelante porque era como les ha costado bastante hacer las temporadas que han hecho pero era una serie en la que se trabajaba muy bien que estaba muy consolidada y era divertida de hacer porque por ejemplo yo me acuerdo que mi personaje era como un bisnieto de adolfo suárez y entonces yo tenía que sobrevivir para que luego en españa hubiera democracia y entonces bueno es un también fue un paso muy muy divertido por una serie que además gustó mucho y se podía hacer un trabajo un poco diferente a lo que a lo que solemos hacer en otras series más cotidianas y guardas a un grato recuerdo de otra de alguna serie más pues hombre si en todas las series ha habido puedo recordar momentos maravillosos por ejemplo una serie que hicimos en estuvimos cinco meses en galicia rodando que se llama el final de camino era una serie de épocas siglo XII batallas caballos peleas muy dura de hacer con frío pero pasó una cosa muy bonita que es muchas veces las cuando algo es duro y tal une más al equipo y a la gente entonces recuerdo que había actores gallegos por supuesto pero habíamos habíamos muchos actores que veníamos de Madrid y estábamos todos en un hotel en Sillera que está como en el centro de Galicia y entonces hicimos una comunidad muy fuerte las habitaciones tenían terrazas que podíamos estar juntos y fueron cuatro o cinco meses donde convivimos muy profundamente entre nosotros y bueno eso te lleva a crear amistades que aunque luego tardes en verte pero bueno con mucho peso muy sólidas y con mucho cariño cuando estuvimos haciendo Inés de la alma mía por ejemplo en Chile en Perú y Chile también pasó un poco lo mismo no ahí se junta un poco la experiencia ya no sólo del trabajo sino la experiencia de vida de conocer otra gente otros sitios que es algo que como te decía al principio a mí me encanta de mi profesión y ahí recuerdas por supuesto mira muchas veces te llegan recuerdos más cariñosos y muy de momentos concretos o de gente que no tanto del proyecto en sí porque luego el proyecto en sí bueno se emite gusta no gusta pero la experiencia de vida que tú has pasado para llegar a eso eso es lo que lo que te queda y a mí por ejemplo ahora sobre todo en Chile que fue una experiencia muy muy movilizadora porque coincidió que hubo toda la revuelta en el estalló el país que ya no podían más y hubo muchas manifestaciones hubo mucha represión policial nosotros tuvimos que correr por las lacrimógenas bueno fue una experiencia muy potente no y claro las relaciones que se crean allí pues hoy en día yo sigo comunicándome con muchos amigos chilenos y eso es lo que te llevas no es la gente luego verá o no verá inés del alma mía que bueno ya se la quieren ver que la vean que está muy bien pero pero la experiencia personal que te queda a ti de haber estado en esos países y haber conocido a esa gente al final es lo que más te enriquece no y bueno vamos no sentís algún por eso también de alguna serie o algo en el entero bueno ahora fijo no ahora empieza empieza a moverse proyectos y antes que decías lo de las pruebas pues justo ahora la semana que viene ya tengo una prueba para para una serie nueva para para netflix pero bueno que sería para empezar en mayo o sea que todavía hay tiempo y de momento estoy con el teatro muy la verdad que muy a gusto y y no tengo en otros momentos de mi vida si he tenido esta ansiedad de que vendrá ahora yo quiero hacer esto ahora nos termina una cosa y quieres hacer otra y la verdad que ahora bueno también va pasando por varios momentos en esta profesión y yo ahora estoy en un momento pues muy a gusto con el teatro no tengo necesidad de meterme en más berenjenales y sale otra cosa bien pero si no ahora estoy con una época muy muy tranquila y disfrutando mucho el momento de lo que estoy haciendo porque también es cierto que cuando cuando te coinciden dos o tres trabajos a la vez a veces se convierte en una locura no el el estrés de el estudiar el estar rodando en un plato y de repente ver que no llegas al teatro bueno genera mucho estrés todo eso y bueno llega un momento que no lo disfrutas tanto no entonces yo ahora prefiero disfrutar los proyectos y no están tan ansiosos porque al final como dices tú al final que disfrutar de la vida y no no por querer abarcar más para ser más feliz no eso bueno cada uno va eligiendo y viendo en su vida como lo en mi caso por ejemplo los años me van llevando a estar más tranquilo a disfrutar más de lo que tengo por supuesto a soñar y a y a querer que vengan más trabajos y que sean importantes interesantes pero pero bueno ya vendrán no tengo ninguna ninguna ansiedad por ello ahora mismo y bueno ya y ya para ir terminando te voy a preguntar por el cine también donde también has participado otro formato totalmente diferente al teatro de la televisión y bueno sobre también qué balance haces sobre tu paso por el cine bueno pues es otro medio que a mí me encanta quizás comparado con televisión he hecho mucho más televisión que cine lo que pasa que últimamente hace años cuando el cine se rodaba en 35 milímetros con película y tal el cambio era mucho más potente comparado con la televisión cuando se rodaba en vídeo y tal y hoy en día los rodajes de estas series grandes en televisión o una película son prácticamente iguales no prácticamente iguales dicho ya hay muchas películas que ni siquiera se estrenan en el cine se estrenan directamente en una plataforma no sea que ya más o menos se ha compactado mucho pero pero bueno igual el cine que es hasta ahora ha sido como el hermano mayor y que todo el mundo no se le da mucha más importancia al cine que la televisión quizás la gran diferencia y lo que uno disfruta más es que en televisión los tiempos van muy rápido no hay tiempo para ensayar no hay tiempo para trabajar se va a una toma y quizás en cine todavía se cuida un poquito más los tiempos se intenta ensayar más llegar más preparados a los sed de rodaje y a trabajar un poco más con los directores normalmente claro en cine tú tienes un director o una directora en televisión en una serie de televisión pueden pasar tres cuatro o cinco directores por ahí con lo que cada uno también tiene su visión y a veces es más loco y el cine tienes el bueno hay un capitán normalmente que es el director y y la experiencia suele ser más intensa con el rodaje pero ya te digo hoy en día es bastante parecido a lo que puede ser un rodaje de cine y un rodaje de televisión antes había mucha más diferencia mucho más grande los rodajes de cine y ahora bueno están bastante equiparados pero antes cuando también sobre todo todo un poco de especialista los medios y demás todo lo que tenías que hacer sería una bestialidad con la tele en comparación con la televisión y ahora vendía como dices tú más más similar mucho más más accesible más barato ten en cuenta que antes por ejemplo cuando tú tenías que decir si una escena era buena o mala esa película en la que se había rodado en el cine había que llevarla a revelar y eso costaba un dinero entonces no podías llevar a revelar mucho porque cuanto más llevarás a revelar más dinero te gastabas hoy en día con lo digital tú puedes rodar una vez y otra vez y otra vez y otra vez y das a borras y o sea económicamente ahí hay una diferencia abismal con la técnica igual a tener en cuenta por ejemplo con el caso de especialista cuando yo empecé borrar un cable si tú tenías que hacer una acción de una explosión y decidían que era atarte un cable para salir volando borrar en postproducción ese cable costaba un dineral de hecho muchas veces no se hacía porque no había dinero en postproducción para hacer esas cosas o un croma o tal hoy en día todo eso la técnica ha evolucionado de una manera brutal entonces ahora tienes cromas donde donde de repente puedes montar universos que antes tendrías que hacerlos de verdad y ahora es de mentira los cables se borran los textos igual si te pilla de espaldas meten el texto de otra secuencia o sea que la técnica ha mejorado una vía y ha facilitado muchísimo el trabajo y ha dado la oportunidad de hacer cosas que antes no se podían hacer o sea antes si tú querías 100 figurantes en una escena tenías que tener 100 figurantes en una escena ahora tienes a cuatro los duplicas por ordenador y los pones en un croma y de repente dices hostia pues si hay había cuatro y ahora ves la película y parece que hay 200 eso antes no se podía hacerlo pero bueno también tenía su encanto no porque era como había que hacer las cosas más de verdad claro que bueno dos cosas una por ejemplo las películas y alguna no funcionaba bien ahora con las plataformas se le da como entre comillas una segunda oportunidad y también necesitan te quería preguntar si has perdido ese encanto todo lo digital y la tecnología que la grabar de antes al día de hoy bueno no en realidad no te vas adaptando como todo en la vida cuando yo era pequeño que no lo de un móvil era como ciencia ficción no no ni siquiera imaginábamos que eso podía existir y al final bueno está la orden del día y lo hemos incorporado de una manera alucinante en los rodajes pasa un poco igual tú la la técnica la acabas incorporando no no puede haber una cosa romántica de lo que tiene que ver con el cine de antes con las cámaras de antes con los tiempos de antes pero bueno no por suerte también estamos acostumbrados a este mundo cambiante que cada cada poco todo cambia cada vez cada menos tiempo entonces nos vamos acostumbrando y bueno y te haces a la manera de rodar ahora a los tiempos de ahora a la técnica de ahora y ya está no hay no hay está además que es un poco absurdo porque no se va a cambiar o sea no vamos a volver a lo que había antes eso está eso está claro y bueno ya terminando como ves el cine español y también las series españolas en mucho mayor calidad que antes van van haciendo llegar a muchos más países como como estás viendo esto bueno pues yo creo que hemos tenido un subidón y sobre todo con esto de las plataformas hemos salido de lo que tiene que ver de nuestro territorio y de alguna manera ha habido series han conquistado el mundo no casa de papel bueno por poner un ejemplo que antes hace unos años era un poco inexplicable que una serie española se pudiera ver en todo el mundo hoy en día es maravilloso que ocurra eso eso nos ponen en un foco de hecho pone que plataformas como netflix construyen los platos aquí porque quiere rodar más bueno inevitablemente afuera ha hecho que haya más producción en este en este país no que luego hay otras cosas que tampoco controlamos nosotros pero que tienen que ver con con los tiempos o con el dinero que se hace las cosas con las prisas o quién decide porque hay veces que ahora hay bueno encuentras productores ejecutivos en plataformas que realmente no controlan mucho de esto porque vienen de otros medios pero si tienen que opinar y bueno ahí hay un follón ahí un poco más más grande pero creo que tanto el cine la televisión en españa está muy considerada fuera de españa tenemos un gran nivel creo que hay muy buenos actores muy buenos técnicos muy buenos directores por supuesto que se hacen mierdas como todos los países eso no vamos a ponernos ahora también ahí hacemos mierda como en todos lados pero creo que sé que hay en general hay un nivel muy bueno de ficción en este país por ser y bajo mi punto de vista por ser lo más honesto posible quizás lo que he hecho de menos en comparación con con otras series sobre todo algunas americanas muchas ingleses de la bbc y últimamente mucho de los países nórdicos tiene que ver con los guiones creo que hay una valentía y una manera de arriesgarse y una manera de contar historias sobre todo ya te digo en los países nórdicos que creo que aquí todavía podríamos esforzarnos un poco más por ser más valientes yo lo he comentado muchas veces con muchos compañeros por ejemplo tú ves bebés series en eeuu que hablan de política y no tienen ningún ningún problema en meterse en berenjenales en contar en tres hijos vaya se nos ha ido no sigo si te sigo viendo espera que a ver que es que me están llamando porque lo puedo cortar no te preocupes no ya he cortado lo que yo no sé ahora ahora vale ya está vale entonces íbamos a enganchamos con con el tema de guiones que lo que te decía que creo que para ser honesto bajo mi punto de vista aquí lo que nos nos falta un poquito es arriesgarnos de verdad en contar historias desde un sitio no sé más valiente por ponerte un ejemplo con todo lo que lleva pasando políticamente en este país con todas las tramas de corrupción que ha habido con y no hacemos series ni películas sobre esto hay como un miedo está claro que a lo mejor quien tiene la pasta para ponerlo no le interesa que tú cuentes hay ahí un submundo pero si echo de menos que bueno que no que no que no aprovechemos lo que realmente pasa en este país para contar historias que bueno siendo un poquito más valientes y haciendo denuncias sociales que también por supuesto que lo principal de nuestro medio tiene que ver con entretener pero creo que una de las grandes labores también de esta profesión tiene que ver con comunicar con y con con hacer ver a la gente cosas que a lo mejor no saben que está pasando y entonces de ahí he hecho un poco de menos tener un poco ser un poco más valientes a la hora de contar bueno pues ya no sólo historias para entretener sino pues para denunciar y o para compartir o en fin pero vamos volviendo a lo de antes creo que en general hoy en día el nivel de ficción en este país es muy bueno quizás hace unos años teníamos menos posibilidad a llegar a la técnica o a los aparatitos entre comillas para rodar hoy en día todo el mundo tiene drones todo el mundo puede las cámaras que son la hostia entonces creo que a nivel técnico hoy en día podemos hacer cosas que hace unos años eran impensables sí bueno ismael no sé si quieres añadir alguna cosa más si no creo que hemos dado un buen repaso a todo yo creo que sí hemos conseguido bueno esto que lo sé para gente también el cuarto intento de entrevista porque por circunstancias no ha habido cada vez que empezamos una entrevista nos pasaba algo y se darte la enhorabuena por tener esta iniciativa de este canal y de hacer entrevistas que supongo que tampoco te será fácil y tendrás que trabajar sí bastante para conseguirlo y nada un placer estar aquí un placer haber compartido este ratito con contigo y con todas las personas que lo vean pues muchas gracias mael espero el método bronco deserte mucha suerte en tus proyectos y un abrazo enorme igualmente alberto muchas gracias a ti efectivamente te espero te espero en madrid que nos vengas a visitar a ver la función un abrazo muy fuerte y que te vaya muy bien también por supuesto un abrazo chao hasta luego